Y otra cosa es que después no se den por qué, por impedimentos legales, y ahí no creo contra nosotros. Gracias señor Quintana, ¿te ha sido por ahí? Ni lo conocí. Lo que sí le pediría es que cuando alguien habla, con la palabra, y más usted que tiene que darle bien, que para eso es el alcalde, no es bien, señor Quintana, ¿te ha sido por ahí? Seguramente no lo ha hecho. Bien, yo al considerarte del corte, que seguramente entre sus múltiples ocupaciones, pues se olvida de que las cosas hay que hacerlas con previsión, con rapidez, con eficacia, por ser que ninguna de las tres las haga. Gracias. 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 Gracias.